¡Aplausos! 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 Que mis besos son tuyos, tuyos para siempre Si algún día al destino nos quisiera separar Yo te iré a buscar si no vuelves El fuego se apaga cuando tú no estás De tu mano vuelo en libertad Quiero estar contigo siempre No hay otro amor que viva en mí Capaz de hacer mis sueños realidad Subí tu piel y desperté tocando el cielo No hay otro amor que sienta más Que esté más dentro de mi corazón que tú No hay nadie con vos Si tengo miedo sé que me salvarás Nada va a cambiar Nada puede hacernos perder la fe Nada es más fuerte que la verdad ¡Comalet! ¡Comalet! No hay nadie con vos Que sienta más Que estemos dentro de mí Coro con que tú No hay nadie con más No hay otro amor Que sienta más Que estemos dentro de mí No hay otro amor No hay otro amor Que sienta más Que sienta más